¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la revista Cubo? Yo soy Hugo y estamos en vivo desde este salón de convenciones del Centro Vancomer aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, porque estamos ni más ni menos en la decimoquinta edición de este Salón Internacional del Motociclismo. Para todos aquellos amantes de la motocicleta, de rodar, ni más ni menos que tenemos más de 15 mil metros cuadrados en este espectacular escenario para que vengan y puedan darse cuenta y puedan ver y apreciar lanzamientos, motocicletas, equipos, para todos los amantes de este hermoso deporte. ¡Acompáñenos! Y bueno, continuamos aquí en esta exposición SIM y nos encontramos con esta comunidad bien padre, muy interesante, que se llama Discover Moto. ¿Cómo te llamas? Yoram. Yoram, ¿cómo estás? Estábamos platicando acerca de lo que es Discover Moto. Platícanos un poquito más. Así es, Discover Moto se divide en varias secciones. Nosotros damos cursos de manejo de forma personalizada, hacemos viajes nacionales, internacionales. Todos los sábados tenemos salidas o rodadas, también los domingos. Tenemos una tarjeta de beneficios, tenemos una sección de que podemos comprar y vender tu moto. También tenemos motocicletas a la renta, te cuesta 2.500 pesos la renta de cualquier día. De una BMW 1200GS o una 800GS, todas son 2017. Y bueno, estos son algunos de los mapas que tenemos de los lugares que hemos ido por todo el mundo. Hemos ido a Alaska, hemos ido a Canadá, a Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Europa, Malasia, muchos lugares más. ¡Qué increíble! Oye, platícanos un poco de Discover, ¿hace cuánto surge, dónde surge? ¿Es algo, es mexicano, es internacional? Platícanos un poquito. Discover Moto es una empresa completa, 100% nacional, mexicana. Es de mexicanos y es para todo el mundo. Nosotros nos gusta hacer motociclismo. Tenemos 5 años y medio aproximadamente que sacamos esto al aire. Y bueno, rodamos por todas partes, incluso todos los pueblos mágicos. Yo soy la primera persona que conocí todos los pueblos mágicos en motocicleta. ¡Qué padre! Oye, platícanos, ¿hace cuántos miembros al día de este año, en este momento tienen? No es un motoclub, es una comunidad. Y de comunidad tenemos más de 110 personas por toda la República Mexicana. Tenemos, por ejemplo, presencia en Uruapan, en Michoacán, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en Piedras Negras, en Cancún, en Oaxaca, en Huatulco. Y hay varias células que ellos también se dedican a hacer sus rodadas. Y también, obviamente, la que está aquí en la Ciudad de México. Esta parte de la renta de motos que se me hace muy novedosa. Platícas un poquito más cómo funciona, en dónde los usuarios pueden acudir para ver las motocicletas y rentarlas. Pueden acudir muy fácilmente a www.discovermoto.com, que ahí es donde está toda la información. Pero rápidamente te digo, son 2.500 pesos que te cuesta la renta. Incluye el seguro y el kilometraje limitado de cualquiera de las unidades que nosotros te podamos dar. Únicamente necesitamos tu tarjeta de crédito y tu licencia de conducir. Pues muchísimas gracias. La verdad, invitamos a todos a que descubran el Discover Moto, que es una comunidad completamente nueva y algo súper novedoso para todos aquellos que les gusta la rodada. Así es, todas las rodadas las hacemos también para grandes y también para pequeños motores. Hacemos una rodada una vez al mes o una vez cada dos meses, tipo Rookie. Es decir, para novatos, para los que no saben andar en motocicleta o tienen poco tiempo, que puedan venir con nosotros y que aprendan cómo salir en un grupo. Perfecto, ya para finalizar, repítenos tus redes sociales para que la gente los pueda ubicar. Estamos en Instagram como IoramaVolnik. También tenemos Facebook como Discover Motos. ¿Qué más? En YouTube tenemos un canal muy bueno donde están todos los videos de todos los viajes que hemos hecho, que también es Discover Moto. Y Twitter también es Discover Moto MX. ¿Y qué más? Facebook, Discover Moto. Muchas gracias a todos y los esperamos ver pronto en las carreteras. Muchas gracias. 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 Gracias.